Hola profe, soy mía Valentina. A mí me tocó exponer el estado del Tamacuro. La capital es Tucupita, Tucupita. Y son cuatro municipios. Y son Tucupita, Antonio Díaz, Casa Coimán y Pedernales. Y este amarillo son los límites. Son cuatro límites. Son Monagas, Bolívar, Anzuategui y Guayana. Y el océano, el océano Atlántico que es todo esto, todo lo azul. Gentilicios. Gentilicios del Tamacuro. Son... Es el segundo estado que tienen menos personas. A gastronomía. El principal plato es... Sancocho de pescado. Pero también tenemos otras. Y son... Morocoto... Morocoto... Dabel... Lau-lau... Guaraguara... En coco... Busco salado y... Bola de plátano. Gracias. Está todo fue mi exposición. Chao.